... Muy buenos días amigos, desde un lugar llamado Tacheras. Estamos en el municipio de Zuriza, en el valle de Anzó, en la provincia de Huesca, comunidad de Aragón. Vamos a subir hoy la Sierra de los Alanos, que es todo este paredón así, dolomítico, parece los dolomitas que tenemos aquí detrás. Os lo hemos enseñado muchas veces cuando hemos subido todos los montes que hay por aquí detrás. Vamos a subir en concreto, vamos a hacer cima en dos puntos. En el achar de Alano, que es este que tenemos aquí detrás, como más independiente, y en la raya de Alano, que queda aquí detrás. La raya de Alano es el punto más alto de esta parte de aquí de la sierra. Es un 2.100 metros, el achar es 2.000 y poco. Estamos en la provincia de Huesca y los dos montes son también oscenses. Sin embargo, la Federación Navarra de Montañismo considera la raya de Alano un monte asimilado a Navarra, que le llama. Efectivamente, estamos muy cerquita de Navarra. ¿Y por qué lo consideran asimilado a Navarra? Ese y otros muchos montes que hay por aquí, el acherito, el quimboa, el chipeta alto, unos cuantos montes de estos, los consideran, aunque estén en Huesca, los consideran navarro. ¿Por qué? Bueno, no lo tengo claro, pero yo entiendo que la afición montañera en Navarra es muy potente. Y si os fijáis, el monte más alto de Navarra es 2.400. Técnicamente, el siguiente hacia abajo sería el Añelarra, que está cerca del Aní, que son 2.300. El siguiente es el Ukerdi, que son 2.200. Y el siguiente ya es Peñezcaurre, que lo subimos hace tiempo y que son 2.045. Por debajo, Arlás 2030, Ori 2019 y luego ya bajamos a los 1.900 y pico del Chamancholla, de la Carchela y demás. Entiendo que, pues, hombre, habiendo mucha afición aquí en Navarra, pues qué menos que tener una docena, por lo menos, de montes por encima de los 2.000 metros, ¿no? Los 3.000 ya están en el Pirineo, ya más ostense, más hacia adentro, ¿no? En fin, que vamos a subir a la Sierra de los Alanos, que teníamos muchas ganas de ello. Vamos a estar unas cuatro horitas y pico caminando para salvar los 800 metros de desnivel que nos separan de la Raya de Alano. ¡Nos vamos a por ella! No me digas nada cuando bajo la persiana, no me digas que me calme, no me digas nada, nada. No me digas que me callo cuando pido ayuda desde la alambrada, no me cierres la muralla, no me digas que estoy guapa. Ay, quiéreme, cuando menos lo merezca, quiéreme, cuando corra hacia tus brazos, ríndete, cuando pacte con mi boca una idiotez. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, hay más culpa que amenazas. No me digas nada cuando me digas nada. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, no me digas nada. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, no me digas nada. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, no me digas nada. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, no me digas nada. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, no me digas nada. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas. Hacia allá, la mesa de los Tres Reyes, que la tenemos justo enfrente, maravillosa. Detrás se ve en la cima del Aní, Petrechema. Y si giramos hacia allá, fijaros, todos los Pirineos Aragoneses, con allí en medio majestuoso el Midi d'Uso. Un poco más allá se ve el Pico de los Infiernos y aquí, impresionante, la parte de arriba, la meseta superior del Castillo de Acher. Desde aquí se ve maravilloso. Luego todo esto de aquí, que es la Sierra de los Alanos, que empieza en el Peñaforca, que está ahí al fondo, la raya de Peñaforca y que termina aquí al lado en un pico que hay aquí un poquito más bajo, que se llama Razquia, creo que es. Razquia, exacto. Podríamos bajar, fijaros, el pedazo de patio que hay aquí, ¿eh? Podríamos bajar por esta cascajera que hay aquí, que nos lo recomendó alguien, pero, en fin, impresiona bastante. Así que creo que vamos a volver por el mismo camino. Amigos, la raya de Alano, 2.164 metros, conquistada. Tenéis que venir aquí. No os imagináis, de verdad, el silencio y la paz que hay en esa meseta que hay abajo. Una vez que uno pasa el paso de Tacheras y sube a lo alto de la sierra, a la meseta superior de la sierra, se hace un silencio, una paz, una tranquilidad absolutamente increíble. Tenéis que venir, tenéis que venir a sentirlo, porque verlo en fotos no vale. Hay que venir a la raya de Alano. Os cuento un par de cositas interesantes en el camino de bajada. No os las perdáis. No me digas nada cuando ves que en mi mirada hay más lanzas que pestañas, hay más culpa que amenazas. No me digas, te lo dije cuando piso el charco del que siempre hablas. No me dejes sin palabras, no me cierres la ventana. Amigos, el char de Alano. La verdad es que la cima es un poco incómoda porque es muy pequeñita y hay mucha piedra y muy abrupta. No se está nada cómodo, por eso hemos elegido almorzar en la raya de Alano. Este es el más conocido, es el char, es un poquito más bajo que la raya, que son 2160 y este es 2060. Vamos a bajar por aquí. Habéis visto que aquí para llegar a la char hay un pasito aquí, un poquito, ojo con él. Por supuesto, si está lloviendo o tal, abortamos la misión. Y acordaros que en la bajada os tengo que contar lo que pasó con un chico que os he enseñado una placa de recuerdo, Javier González, que falleció aquí en el año 2009. Os lo cuento cuando estemos empezando a bajar. Dos cimas conquistadas. Raya de Alano, a char de Alano. Nos vamos al coche, amigos. No me dejes sin palabras, no me cierres la ventana. Como os he dicho, pero aquí al fondo se ven los mayos de Riglos. Quizás la luz lo esté matando ahora, pero se ven perfectamente las dos formas, aquellas puntiagudas redondeadas de los mayos de Riglos, que eso está a 30 kilómetros de Huesca. Chulísimo subir hasta los Alanos, amigos. Tenéis que venir, sobre todo, por ver la pradera esta de aquí abajo. Impresionante. Quiereme, cuando menos lo merezca, quiéreme. Cuando corro hacia tus brazos, ríndete. Cuando pacte con mi boca una idiotez. No me digas que me quieres, quiéreme. Cuando el miedo se arrodilla en mi altar. Cuando el cielo me castigue una vez más. Porque soy solo una niña sin peinar. Pues antes de que llegue la tormenta, habremos llegado al coche. Estaremos a unos 20 minutos escasos de terminar la excursión. Os tenía que contar lo de Javier González. Hemos visto allí un monumento a la placa en su memoria. Javier era un chico gaditano que vivía en Pamplona, 45 años, casado, 5 hijos. Algunos de los suyos se me quedan apuntados. Algunos de los hijos. A mí le conocía un poquito, le conocí un poquito. Porque yo acabo de llegar a vivir en Pamplona en ese momento. Entonces el domingo, como ponía ahí, el 22 de noviembre del año 2009, domingo, se fue con dos amigos más a subir Peñaforca. Peñaforca, que es el extremo aquel de la sierra. Pero en vez de empezarlo aquí, lo empezaron en la selva de Oza, en el Valle de Ocho, en aquel lado de allá. Se debieron perder al subir y llegaron demasiado tarde a la cima. Se les echó la niebla encima, mal tiempo, nieve. Estoy hablando de un tipo perfectamente experimentado. O sea, que llevaba todo el material necesario. Tío que iba al monte todos los fines de semana. Vamos, que no era un capitán. Vamos, estábamos hablando ya de un general. Y no como yo, que me he caído hoy dos veces. Me he caído dos veces. Imagínate, de esta me degradan. En fin. Entonces, bueno, se les hizo de noche y se volvieron a perder. Y entonces sus dos compañeros de cordada dijeron, oye, no, ¿por qué no volvemos a Zuriza? Aunque tenemos el coche en hecho, vamos a volver a Zuriza, que nos conocemos bien el sendero. Por aquí, por el paso de Tacheras, volvemos a Zuriza. Oye, y allí pues damos aviso y que alguien venga a buscarnos y iremos a hecha por el coche. Pero lo importante es ponerse en seguro porque se nos está haciendo de noche. Entonces, bueno, Javier se empeñó en que no, en que él quería volver a la selva de Oza por el coche porque si no aquello iba a ser un follón. Bueno, y en el camino de vuelta se volvió a extraviar. Se le hizo de noche del todo. Empezó a nevar fuerte. Y en un esto, pues se despeñó, se despeñó y se mató, ¿no? Estuvieron toda esa noche y toda la mañana siguiente intentando buscarle, la Guardia Civil y demás. Y apareció el lunes por la mañana, a mitad de mañana apareció muerto en un cortado. Se había despeñado por un desfiladero a 30 metros escasos de haber llegado a una senda que le hubiera llegado directamente al coche. Por eso os digo que la montaña muchas veces, o sea, claro, evidentemente no tiene nada que ver la montaña en verano con la montaña de invierno. Evidentemente hay que venir siempre preparado. Pero a pesar de eso, fijaros, estoy hablando de un tipo que era un experto montañero, pues uno a veces comete errores, ¿no? Como por ejemplo quedarse solo, no ponerse a cubierto o a refugio antes de que llegue la noche. Quizás a lo mejor si se extraviaron al subir hacia Peñaforca deberían haber dado la vuelta antes, ponerse una hora límite para haber hecho cima y si no volverse. En fin, estos pequeños detalles que, bueno, pues que aquel día el pobre Javier no los cumplió. Y bueno, nos queda la esperanza de volvernos a encontrar y de que se fue haciendo una de las cosas que más le gustaba, ¿no? Que era estar en la montaña. En fin, amigos, dos cimas más en el palo del capitán. Bien, el achar de Alano, dos mil y pico metros, la raya de Alano, dos mil ciento sesenta y algo. Una excursión durita. Nos habremos estado unas cuatro ritas y pico largas caminando, habiendo salvado un desnivel de más de en torno a los mil metros por un paisaje que habéis visto absolutamente roto, un pedregal inmisericorde que nos ha tirado al suelo un par de veces. Entonces, ojito si venís con niños, por supuesto, ojito si venís con esto mojado y, sobre todo, ojito en el acceso al achar de Alano, donde hay un par de puntos en esa chimenea que hay que echar un poquito a las manos y que si tienes vértigo lo puedes pasar mal. Amigos, nos espera una cerveza ahí abajo que ya estoy soñando con ella. ¡Una gozada! Subir a la Sierra de los Alanos. Amigos, pronto habrá una nueva aventura del Capitán Tapioca y estaremos aquí para contárosla. ¡Hasta pronto! Un saludo del Capitán Tapioca. Algún día, cuando deje de caerme, seremos coroneles.